Lo que sucede es que nunca Señora que viene hablando un lobo Te cuide un adiós ¿Cuánto varía por gritar En nuestro amor? Si no es que se da la vuelta Nos amamos sin comisión ¿Qué acabo, eh? ¿Qué acabo, eh? ¿Qué acabo, eh? ¿Qué acabo, eh? Que acá te cuide un adiós En nuestro amor Hey, go Tu vida crece en el fútbol mi vida Te lo puse de una forma sencilla Porque sé que por ti es amor Si tú no me quieres ya mi veces no Esa es mi naturaleza Tú es mi tierra, yo tu creza Te mantengo picado en mi mente Si no quiero ojalá abrimos y por qué ¿Cuánto varía por gritar ¡Vamos! ¡Esta chica! ¡Esta! ¡Va! 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 ¡Va!